¿Qué tal? Buenas familias de empresarios participan en Seminario de la ANGE. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios realizó su seminario Empresas Familiares, Responsabilidad, Sostenibilidad y Continuidad, cuyas palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Osvaldo Oyer Bolaños, Presidente de la ANGE, que habló de la importancia de este encuentro que se realiza por primera vez en la que participaron 80 familias de empresarios. Ya unos cuantos años tratando de hacer un seminario justamente para empresas familiares, porque entendemos la importancia que tiene para la República Dominicana y para los negocios en general. Entonces nosotros siempre hemos estado motivados y queríamos hacerlo hasta que por fin, este año, estamos realizando el primer seminario de empresas familiares. El punto de todo esto también es hacer unos talleres después de esto para ir entrando a fondo a estos detalles que fueron presentados en el día de hoy. La primera conferencia estuvo a cargo de Guillermo Salazar, socio, fundador y director de una empresa consultora. Luego hubo una sesión de preguntas y respuestas y más tarde el panel Visión Padres e Hijos, a cargo de Marcial Narri, padre, Eduardo Narri, hijo, Pepino Bonanelli, padre y Giuseppe Bonanelli, hijo. Manuel Grullón del Banco Popular y sus hijos participaron de esta actividad. Además, Julio Brache y su hijo Jean Antonio Brache del Grupo Rica y también Guillermo Sención y Joel Sención de Constructora Global, quienes valoraron como positivo este tipo de encuentro. Bueno, yo me alegro mucho de que ANGE haya organizado este evento porque ya desde hace muchos años, yo diría de hace más de 10 años, el Banco Popular ha patrocinado varios seminarios sobre empresas familiares, ayudando y llevando al ánimo de las empresas familiares la necesidad de organizarse para ese trabajo, para esa tarea tan difícil que es la transición generacional. Es maravillosa. Considerando que el 78% de las empresas, según las estadísticas que nos dieron, son empresas familiares en este país, pues es muy importante que todos sigan aprendiendo el proceso de transición de una generación a otra, el tema de cómo manejar con administraciones profesionales. Para mí fue genial que tuvimos dos familias muy distintas, en el sentido de que una está en segunda generación, pasando a la segunda, y se manejó de una manera más cerrada, que es el caso de los Bonarelli, o sea, más familiar, y en el caso de los Nahri, que están en una tercera generación, o no sé si cuarta, pero seguro tercera, y se han manejado con muchos administradores independientes y han tenido una transición muy diferente. Pero realmente no es que estoy conectado totalmente de la empresa de la familia, me he involucrado en varias actividades también para ir preparándome y para que la transición sea lo más fluido posible, porque realmente estoy muy interesado en formar parte de la empresa de la familia. Y nada, realmente yo trato de asistir, como dice mi padre, a todas las actividades que sean con el negocio y que tengan que ver con la sucesión familiar. Es la primera vez que se realiza este seminario de la ANGE, y para su presidente ha sido un éxito con la participación de unas 80 familias de empresarios. Sigue las noticias de CTV a través de nuestro túnel de conectividad.